Luego voy a pedirle... Creo que el anime se lució completamente con la muerte de Nanami De la cual ya estaremos platicando a lo largo de este video Además de que también tenemos el comienzo del enfrentamiento de Itadori contra Mahito Donde al parecer el anime quiso saltarse por completo las explicaciones De embalde tenemos narradora oficial del arco de Shibuya Ya que si al parecer en esta ocasión por la fluidez de la batalla Decidieron omitir demasiadas explicaciones al respecto Pero no se preocupen que las estaremos repasando en este video Y ahora si ya con todo esto claro Sin nada más por añadir comencemos de una vez Y bueno primero que nada este capítulo del anime Estuvo adaptando los episodios 120 a 122 del manga Por si quieren ir a verlo Y bueno de primera instancia el anime comienza con una escena completamente original De Yuji Itadori completamente roto caminando hacia adelante Esto como dije no está en el manga Pero la verdad es que me llegó demasiado Sobre todo con el contexto de lo que va a ocurrir más adelante Ya que si se nos muestra un Yuji completamente destrozado Recuerden las palabras de muchas personas importantes para él Pero bueno sin duda alguna esta escena simplemente sirve como antesala A la terrible realidad que Yuji tendrá que enfrentarse más adelante Pero bueno ahora si pasamos con el mismísimo Nanami Que ya en el capítulo anterior se nos mostró Que logró sobrevivir al ataque de Yogo Pero de una manera completamente terrible Ya que prácticamente Nanami es actualmente el dos caras Debido a que la mitad de su cuerpo fue completamente calcinado Pero observamos que a pesar de todo esto Nanami quiere seguir adelante con la misión De hecho observamos como entre sus pensamientos Comienza a recordar que tenía que ir a ayudar a Megumi Además de también preguntarse que habrá pasado con Maki y Naudito Ya que como recordaremos ellos dos también se encontraban junto a él Pero bueno mientras Nanami tiene todos estos pensamientos Comenzamos a observar una imagen de él en la playa Donde básicamente está pensando que es lo que haría en sus vacaciones Ya que sabemos que Nanami no deja de chambear Por lo que sin duda alguna ya se merece a sus vacaciones De hecho en este punto tenía que haber descansado Pero Nanami de igual forma quiso seguir adelante Y ahora si pasamos con una escena completamente espectacular Y aquí mi reconocimiento al anime Ya que al contrario de la escena dramática del capítulo anterior Donde nos meten el opening donde no va En este caso a mi parecer el soundtrack con el piano Que le pusieron a Nanami mientras peleaba Fue sencillamente espectacular Además de que ese cambio de escenas entre la pelea de Nanami y la playa La verdad es que me dejó totalmente impactado Esto directamente no ocurre en el manga Es decir si se hace mención de Nanami queriendo ir a Malasia y descansar Pero a la hora de pelear contra los humanos modificados No se muestra este cambio de escenas Que honestamente me pareció tremendo Pero bueno como dije esta escena es simplemente impactante Ya que vemos a un Nanami prácticamente muerto Ya que en este punto es casi un zombie Pero aún así dando todo de él para acabar con los enemigos que tiene enfrente Ya que sabe que aunque pueda hacer poco Esto influirá a su causa en un futuro Por lo que él va a seguir trabajando hasta el final De esta manera finalmente vemos el terrible resultado Y es que la pelea de Nanami fue prácticamente inútil Ya que Mahitou simplemente estaba observando la determinación de Nanami Hasta que finalmente lo toca Básicamente algo que hay que dejar en claro Es que en el momento en el que Mahitou toca a Nanami Este era su final Mahitou lo sabe y Nanami lo sabe De hecho también me llamó la atención que cuando llega Itadori Este queda completamente paralizado Y es que de igual forma si alguien quisiera criticarlo Por no correr a ayudar a Nanami o algo por el estilo Esto era totalmente imposible Desde el momento en el que Mahitou tocó a Nanami Su muerte ya estaba sentenciada De hecho en este momento deberían agradecerle a Mahitou Que por lo menos le permitió a Nanami decir sus últimas palabras Y es que este momento también es muy importante Para lo que continúa en la historia Ya que observamos que Nanami tiene una visión de Haibara Aquel que fue su compañero cuando era más joven Y que recordaremos que precisamente por la muerte de Haibara Es que Nanami renunció en primer lugar Pero a pesar de esto en la visión Observamos que al parecer Haibara está convenciendo a Nanami De dejarle una última encomienda a Itadori A pesar de que Nanami no está muy convencido de decirle esto Ya que piensa que podría ser una maldición para él Pero de cualquier forma gracias al consejo de Haibara A final de cuentas Nanami le dice la legendaria frase a Itadori De te dejo el resto a ti Y bueno independientemente de que si podría parecer una carga para Itadori Porque lo es Es algo que Itadori necesitaba Ya que como vimos anteriormente Itadori estaba completamente roto y perdido Además de encontrarse con un escenario que es completamente horrible Pero las palabras de Nanami simplemente le dejaron un objetivo al cual seguir Una responsabilidad que tenía que cumplir Y en la cual podía pensar en lugar de quebrarse por todo lo que estaba viviendo Así que si a pesar de que podría ser una maldición de cierta manera También fue un motivante para Itadori De esta manera ahora si ya con esta última frase dicha Observamos el desgarrador momento de Mahito acabando con Nanami La verdad es que esto fue completamente brutal De hecho un dato curioso que me llamó la atención Es sobre la postura de Mahito Ya que en el manga Mahito toma a Nanami del pecho Y en el anime vimos como lo sujetó de la espalda Honestamente no se porque cambiaron la postura Tal vez se les acomodó mejor hacerlo de esta manera Pero no lo entendí muy bien Y bueno ahora si tras la muerte de Nanami Observamos la furia de Itadori El cual grita con desesperación hacia Mahito Y este de igual manera le dice que no tiene que gritarle Porque si lo escucha La verdad es que sin duda alguna Mahito Es uno de los personajes más odiables de todos La verdad es que precisamente esta escena de Mahito Burlándose ante la desesperación de Itadori Me recuerda muchísimo a una escena de Guardianes de la Galaxia En la que el alto evolucionador se burla de Rocket La verdad es que sentí mucha similitud entre estas dos escenas Pero bueno los que hayan visto la película me entenderán Pero ahora si después de todo esto Damos comienzo al combate de Itadori contra Mahito Donde observamos que obviamente Itadori va a atacar con toda Mahito Y este rápidamente utiliza a un humano modificado Para intentar bloquear el ataque de Itadori Dejándonos en claro desde el principio Que esta es la principal habilidad que va a dañar a Itadori Es decir el uso de los humanos modificados Ya que sabemos que a Itadori le cuesta demasiado destruir a estas criaturas Ya que él piensa que realmente siguen siendo humanos Y bueno técnicamente es verdad Pero aún así como ya lo tienen salvación Itadori tendría que acabar con ellos De cualquier forma esta técnica daña demasiado a Itadori Posteriormente ahora si que entramos en el combate Vamos a ir dando explicaciones de algunas cosas Que en el anime se omitieron Por ejemplo el primer gran ataque de Mahito Que es esta especie de gusano gigante En el anime simplemente lo vemos así y ya Pero en el manga se nos explica Como es que Mahito genera esta técnica a gran escala Diciendo que básicamente combina dos cualidades El alma múltiple y el rechazo orgánico Ya que esta técnica consiste en fusionar dos almas diferentes Y debido al rechazo que hay entre fusionar dos almas Se genera una onda expansiva de máxima potencia Que es este gusano gigante Y es lo que utiliza Mahito para conectar el primer golpe a Itadori Y dañarle el rostro De hecho a partir de este gusano gigante Se crea el primer gran cambio entre el manga y el anime Ya que en el anime vemos como este gusano Se queda por el resto de la pelea Y de hecho es muy importante para lo que veremos más adelante Ya que mientras el gusano sigue expandiéndose El área de pelea se reduce entre Mahito e Itadori Dando un encuentro algo interesante Ya que puedes observar como poco a poco el espacio se restringe Pero esta es completamente original del anime Ya que en el manga el gusano ya no vuelve a hacer nada Así que me llama la atención este cambio Si le dio un giro al combate Pero bueno mientras este gusano crece Observamos una conversación más entre Itadori y Mahito Ya que Itadori le reclama a Mahito Porque juega con las vidas de las personas tan fácilmente A lo que vemos como Mahito se sigue burlando de la situación E incluso crea a un ser muy similar a Junpei El cual le pide ayuda a Itadori Para que después Mahito simplemente acabe con él Enfrente de Itadori La verdad es que Mahito es un maldito De cualquier manera Itadori está consciente Que lo que está haciendo Mahito es para provocarlo Ya que entre más pierda el control Más fácil será de derrotar Es por eso que a final de cuentas Itadori logra calmarse Y como lo dije fue gracias a las palabras de Nanami Ya que Itadori comienza a pensar en Nanami Y dice que él no se vería afectado en combate Por una distracción de este estilo Por lo que tiene que mantener la calma Y demostrar que a final de cuentas Él es un hechicero Ya que si también otra frase muy importante de Mahito Es que le dice a Itadori Que ellos son iguales Y que mientras Itadori no reconozca Que él es una maldición Nunca tendrá oportunidad de ganar Pero como dije Itadori no acepta esto Él decide seguir por el camino de los hechiceros Y de esta manera enfrentar a Mahito De esta forma mientras en el anime Ya vemos el conflicto directo entre estos dos En el manga pasamos con la estrategia Que cada uno va a seguir Por un lado se nos dice que Mahito se encuentra muy restringido A la hora de pelear con Itadori Ya que número uno Él no puede utilizar la mutación inerte con Itadori Debido a que como recordaremos El alma de su cuna Prohíbe a Mahito Que este toque el alma de Itadori Por lo que Itadori gracias a esto Es completamente inmune a esta técnica Por otro lado Mahito también dice Que expandir su alma para atacar a gran escala No es muy beneficioso para él Ya que Itadori tendría un objetivo mucho más grande Para impactarlo Y como sabemos Itadori puede causarle mucho daño a Mahito Por lo que esta no es una buena estrategia Al final de cuentas Mahito determina Que su mejor arma contra Itadori Son los humanos modificados Ya que además del daño físico que le causa a Itadori También le causa un gran daño espiritual Es por eso que esta será la estrategia de combate de Mahito Por otro lado regresando con Itadori También él tiene una estrategia Ya que cuando Mahito quiere atacar de manera directa a Itadori Este utiliza unos movimientos bastante interesantes de artes marciales Como dije en el anime no se explica Pero en el momento en el que Itadori desaparece de la vista de Mahito En el manga si se nos explica Que este es un movimiento especial Con el cual puedes escapar de la visión de tu oponente Para después atacar desde el suelo Básicamente como dije haciendo uso de las artes marciales Por lo que honestamente me habría gustado Que si explicaran esto de la forma de combate de Itadori Y bueno a partir de aquí el anime tiene muchísimas escenas agregadas Como una que tenemos en el elevador Que la verdad honestamente me gustó mucho Aunque si sentí bastante rara la escena de Mahito Queriendo dar un beso a Asesino Itadori Eso como dije es completamente original del anime Aunque creo que estuvo muy interesante la coreografía Ya que como mencioné en el manga Más que nada Mahito comienza a lanzar humanos modificados Los cuales se pueden transformar después de un tiempo Con el objetivo de sorprender a Itadori Es básicamente esta el arma principal que utiliza Mahito Para pelear contra él De hecho justamente en este punto Si pasamos a la escena Donde Itadori se encuentra con los dos chicos Que si a final de cuentas Esto era un ataque sorpresa de Mahito La verdad es que Mahito es un verdadero desgraciado Pero bueno a final de cuentas Esta estrategia le funciona muy bien Para conectar ataques contra Itadori Ya que vemos que Itadori A pesar de que se lo hagan una y otra vez Sigue cayendo en este tipo de ataques Pero bueno pero bueno Después de ver todo esto Ahora se nos muestra algo muy importante Para lo que se viene en un futuro Y es que regresando un poco al pasado Cuando todavía Dagon y Yogo se encontraban con vida Y las maldiciones todavía no salían al ataque Observamos que al parecer Mahito se dividió Por lo que si al parecer Hay un clon de Mahito en otro lugar Y sorprendentemente se nos revela Que al parecer el otro Mahito Se encuentra frente a frente con Novara Ya que si el objetivo para derrotar Y romper completamente a Itadori Es acabar con Novara Para así restregárselo en la cara a Itadori Y que finalmente este pierda su voluntad para pelear La verdad es que el objetivo de Mahito Es bastante lógico a mi parecer Pero también muy cruel Y se vienen cosas oscuras Aunque obviamente Novara dice Que hasta el momento no ha hecho nada importante Por lo que debe llegar su momento para lucirse Y veremos si es que Novara logra lucirse Como ella lo mencionó Pero ahora si de esta manera terminamos el episodio Como dije me encantó la muerte de Nanami Creo que el anime lo hizo espectacularmente bien En la pelea de Mahito e Itadori Se omitieron muchas cosas Pero entiendo que sientan algo anticlimático El hecho de estar explicando cada técnica Así que se los puedo pasar un poco Pero bueno ahora si entramos a la parte oscura De Jujutsu Kaisen Donde la esperanza empieza a desaparecer poco a poco Ya nos quitaron a Nanami Y vamos a ver quien falta Pero ahora si de esta manera terminamos el video Me encantaría que me dejen sus opiniones Y teorías en los comentarios Y antes de despedirme Quiero agradecer a todos los miembros del canal Que siempre nos están apoyando Y muchas gracias a Manuel Castro De Loco Steve Doctor Blastoise Orlando Salcojo Gamers Geraldo González Soka Skinny José Luis Carrillo Oscar de Beyond Derlauti Félix Dante Jaciel GL Caballad24 Luis Rodríguez Alex Gamer Alex Pilo Rain505 Rodrigo García Fanny Morales Y Jonathan B Y ahora si sin nada más por añadir Adiós ¡Suscríbete!